Oración 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 Entonces algunas veces llega la pregunta, ¿qué es oración? ¿Y cómo oro? Pero la oración es el deseo de tu corazón. Es el deseo de tu corazón. Y si ves honestamente tus deseos Puedes ver que hay deseos de cosas de este mundo. Es como que nuestra mente tiene que ser enjuagada, limpiada, por el Espíritu Santo. En mi experiencia yo tuve diez años de universidad. De familia. De cosas que se acostumbran en el mundo. Y no vemos que todos estos conceptos son bloqueos. Para vivir una vida de completa devoción a Dios. Creemos que necesitamos cosas del mundo. Que necesitamos amor de las personas. Reconocimiento y respeto de otros. Que necesitamos alimento. Que necesitamos alimento. Cobijo. Aire para respirar. Hay muchas cosas que parecen ser necesidades para el ser humano. Pero todo esto son cosas que queremos. Todo lo que necesitas en tu corazón. Todo lo que necesitas en tu corazón llega con una oración de tu corazón. No parecería que estás aquí en el planeta Tierra a menos que tú quisieras estar aquí. Esta manifestación es el resultado de un deseo. De un deseo de estar separado de Dios. No creas que en el cielo existe la enfermedad. O que en el cielo existen necesidades y deseos. O un sentido de escasez y no estar completo. Este mundo no se parece para nada al cielo. Entonces escucho la oración que Jesús nos ha dado esta mañana. Es una oración muy, muy sincera. Y para esa oración de que sea instantáneo. O para que sea inmediata. Debes ver que no quieres nada del mundo. Debes ver que no quieres nada del mundo. Cristo me decía que si estás listo para soltar todo. Puedes entrar en este estado mental. Pero dice que eso él se los decía solamente a los que son verdaderos buscadores espirituales. Porque eso no tiene ningún significado para la población en general. Porque eso no tiene ningún significado para la población en general. Out of the seven billion people, most are on a program of seek and acquire from the world. La mayoría de los siete billones de personas están en un programa de busca y encuentra en el mundo. A program of ambition. Un programa de ambición. Of attainment. De obtener. De logros. De logros. De recoger. Y más específicamente de poseer. Si tú crees que puedes poseer cualquier cosa. No tienes ni una idea de lo que es el amor. Porque el amor no posee. Entonces esta mañana vamos a hablar. Entre otros temas. Acerca de cómo tener un viaje rápido. Hacia el perdón. A través del perdón. Sí. Y puede parecer que vives con personas de tu mismo lenguaje. En la aplicación práctica de esta enseñanza. El Espíritu Santo es muy simple. El Espíritu Santo es muy simple. No te va a hacer que aprendas muchas cosas nuevas. Just unlearn everything that you believe right now. Solo que desaprendas todo lo que crees ahora. So if the car has been moving forward. Entonces si el carro se ha estado moviendo hacia adelante. It's time to put the brakes on. Es tiempo de poner el freno. And put the car into reverse. Y poner el carro en reversa. Because we will be going backwards. Porque ahora vamos hacia atrás. And that is much simpler than trying to move forward. Y eso es mucho más simple que tratar de ir hacia adelante.